Hola amigos de Margarita Dolphin Tic, vestir bien no tiene por qué ser costoso, visita Hot Fashion en la Boulevard Guevara al frente de la Plaza Bolívar, aquí vas a encontrar este look para estas vacaciones, si te gusta estar cómoda y a la moda tenemos la línea completa, sea para la playa, para estar en casa o hacer cualquier diligencia, tenemos la sandalia que se adapta a tu manera, con nuestra línea íntima sense, siéntete hot, vístete fashion en el Boulevard Guevara frente a la Plaza Bolívar, Hot Fashion, Hot Fashion.